Hola chicos, hoy os traigo un libro que nos ha llegado de la mano de Bolino y que se titula Los Beatles, es de ediciones Ecare. Más que nada lo que quiero es enseñaroslo porque veréis que tiene unas ilustraciones muy bonitas, muy realistas, porque aunque sean dibujos podemos reconocer a los Beatles y a ciertos momentos que han quedado plasmados en fotografías de la época. La información que nos ofrece el libro sobre la historia de esta mítica banda es muy completa. Empieza con el nacimiento de John Lennon, habla un poco también de la adolescencia de McCartney, cómo se conocen, cómo se forma la banda, cómo notizan a los Beatles, está pues repleto de anécdotas, de cómo componían sus canciones, en qué se inspiraban, cuáles son sus temas más importantes, sus giras, su gira por Estados Unidos, y como veis pues es eso, tiene bastante información y además está muy bien ilustrado. Se trata de un álbum ilustrado, así como las ilustraciones son como tipo acuarela, pero son muy atrayentes. Básicamente, pues quería enseñar lo bonito que es este libro y el contenido que tiene que es bastante interesante. Pues hasta aquí, os dejo con los Beatles y nada, a escuchar un poco su música y aprender sobre estos íconos de lo que es la música de los 60.